Hola, el día de hoy la PINSA informa. Hoy hablaremos un poco del diagnóstico, clasificación clínica y tratamiento del COVID-19. Esto siguiendo la resolución ministerial del MINSA. No es cualquier cosa por si acaso, no le he dicho yo. Esta información vale millones. Ya es sabido que toda persona con algún tipo de infección respiratoria aguda sea combatible con COVID-19, tiene al menos dos de los siguientes signos y síntomas que diré a continuación. 2. Malestar general. Dolor de garganta. Fiebre. Congestión nasal. A estos también se le suman alteraciones en el sentido del gusto y el olfato. También puede haber diarrea o erupciones cotáneas de color rojizas. ¡Estoy maleta! ¡Pobre de ti! Los casos leves no requieren de hospitalización. Estos se manejan ambulatoriamente. Pero sí se les indica aislamiento absoluto. Esto puede ser en su propio hogar o en un centro de aislamiento temporal y seguimiento. De no presentar factores de riesgo, se les realiza un seguimiento a distancia. Mientras que a aquellos casos leves con factores de riesgo, se les hace un seguimiento a distancia y presencial. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues tenemos dos. El primero es la edad. Personas mayores de 65 años a más son un factor de riesgo ya independiente. Y el otro es la presencia de algún tipo de enfermedad. Entre las que destacan la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. El MINSA no recomienda tratamientos específicos para aquellos casos leves que no presenten algún tipo de factor de riesgo. Mientras que para aquellos que sí los presenten, se les está recetando la ivermectina. Este era normalmente empleado en humanos para el tratamiento de infestaciones parasitarias. Y aunque la información con respecto a su utilidad contra el COVID-19 es escasa, esta ya fue aprobada por el MINSA, pidiéndose a los médicos que la receten un monitoreo de las reacciones adversas que puede atraer. Esta consiste en una dosis única de 200 microgramos por kilogramos de peso de la persona. Como sabemos, la administración es por vía oral, por tu boca. A este medicamento se le puede sumar la hidroxicloroquina, un fármaco que normalmente era utilizado para tratar la malaria, diferentes tipos de artritis, lupus y otro tipo de enfermedades autoinmunes. La duración para emplear este medicamento es de 7 días. El primer día se receta 400 miligramos de este medicamento, cada 12 horas. Y para los 6 días restantes serán 200 miligramos, igual, cada 12 horas. En estos casos no están indicados el uso de antibióticos de manera rutinaria. Tampoco de antiinflamatorios no esteroideos, lo que conocemos como AINES. Tampoco corticosteroides, menos anticoagulantes, ya sean orales o parenterales. Para casos moderados y severos de COVID-19, deben emplearse establecimientos que cuente con hospitalización y áreas de atención crítica. Los medicamentos para estos casos serán similares. Pudiendo emplearse la hidroxicloroquina, con dosis diferente, 200 miligramos cada 8 horas, de 7 a 10 días, por vía oral. Otra opción es el uso de hidroxicloroquina con acetromicina. Igual que en el caso anterior, la hidroxicloroquina será de 200 miligramos cada 8 horas, de 7 a 10 días, por vía oral. Mientras que la acetromicina tendrá una duración de 5 días. El primer día se empleará 500 miligramos, luego los 4 días restantes 250 miligramos, esto cada 24 horas. Igual, por vía oral. Una tercera opción es empleando el fosfato de cloroquina, el cual normalmente fue empleado para tratar la malaria. En una dosis de 500 miligramos cada 12 horas, igual de 7 a 10 días, por vía oral. A estas tres opciones se le puede sumar el uso y empleo de hidroxicloroquina, 200 microgramos, que equivalen a una gota, por kilogramo de peso de la persona, cada 24 horas. Esto durante 2 días, por vía oral. Recordar que la dosis máxima de este medicamento es de 50 gotas. Matemáticas, hijo. Ahora vamos con unas observaciones. Los médicos podrán indicar el tratamiento en base a una evaluación individual de cada caso, previo consentimiento informado del paciente, y deberán realizar un monitoreo estricto de los eventos adversos que pueden traer los medicamentos prescritos. Estas opciones de tratamiento deben ser explicadas a detalle al paciente, que debe estar informado en todo momento para que pueda dar su autorización. Recordar también que el tratamiento debe estar constantemente supervisado. No te preocupes, estarás bien. El empleo tanto de cloroquina como de hidroxicloroquina puede tener algunas contraindicaciones. Como el ser hipersensible al principio activo de estos medicamentos. Alergia en otras palabras. Miastenia gravis, que es la debilidad y fatiga aguda de algunos músculos. Retinopatía, que se da como causa de algunas enfermedades no inflamatorias que afectan a la retina de nuestros ojos. Maculopatía ocular, que es una enfermedad que afecta a la mácula, la parte central de la retina. Trastornos del sistema hematopoyético, el cual es responsable de la producción de las células sanguíneas. A estos también se le suman el embarazo y la lactancia. Y para pacientes con posibles eventos adversos cardiovasculares, se recomienda realizar un electrocardiograma inicial y cada tres días luego de iniciado el tratamiento. Ahora hablaremos de la oxigenoterapia, ya que una de las complicaciones más importantes que pueden presentar los pacientes con COVID-19 es la hipoxemia. Esto es presentar un bajo nivel de oxígeno en la sangre. Esta puede detectarse a través de la medición periódica de la saturación del oxígeno en nuestra sangre, a través de la oximetría de pulso. Un aparatito que se coloca en tu dedito. De esta consideraremos un rango normal del 95 al 100% de saturación. Una saturación menor o igual a 93% indica la necesidad de iniciar con la oxigenoterapia y realizar la referencia inmediata a un establecimiento de salud. Claro que cuente con hospitalización. Razón por la cual establecimientos de salud de primer nivel que atiendan casos de COVID-19, así como los centros de aislamiento temporal y seguimiento, deben contar con disponibilidad de oxígeno a través de balones, puntos de oxígeno fijo o equipos concentrados de oxígeno portátil. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden de dejar su me gusta y suscribirse si aún no perteneces a esta hermosa familia pizzera. Recordarles también que cualquier comentario será siempre bien recibido. Y sin más, chao a ti, a ti y en especial a ti. Nos vemos en un próximo video. Bye.